La cámara va para acá 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 La cámara va acá La cámara va para 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 acá como aparece en su zona de la calle este túde es de vilión perfecta Lejame cagueti Un trazo largo Logramos besame Kaos Los Damas ологos Caos Los ojos Muchísimos en un nombre No siguemos para acá en la plataforma de jugar en proyección deportiva de los caciques comparten, comente y como no también existen los grupos de nuestro ahora se encuentra en proyección deportiva de los caciques esto es de partido mi estimado niño ya se dio cuenta que los dos equipos tienen esa trayectoria ya perfilan de una buena manera la pelota, ya los colombian en el piso ya juegan en conjunto ya distribuyen ya se tienen más confianza ya no hay muchos pobres niños ahora hay un contacto hay un dominio del balón ahora existe la parte de estación en esto fundamenta mucho los técnicos el representante un jugador que ya tuvo trayectoria y ahora se le muestra la experiencia más como niño por supuesto con el jugador no hay un jugador pero no no hay un jugador no hay un jugador no hay un jugador ¡Muchas gracias! ¡Es quieto! ¡Es quieto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El equipo se levanta al servicio. El equipo se levanta al servicio. ¡Dario! ¡Dario! Gracias por la confianza que se brinda en Proyección deportiva de los Caciques Si te så bestimos tu pasión La Municipalidad de San Juan Chavérl con il formar Esto es... El Fútbol de los Caciques ¡Gracias! ¡Ah, vaya! Le mando un chaluroso aplauso Y mucha bendición al ingeniero Danilo Juárez Que hoy nos estara escuchando a traves de la plataforma digital Se les informa hoy Su barriera de la India másca pizza Pruebas Mashiwon, el licenciado Eddington Celulares A.I.J. De impisiones a la señora que hoy se encuentra en la mesa Disfrutando el parcial del fútbol A la mañana de la señora Gracias, mi estimado niño En donde se viva la canción del fútbol En la prensa ¡Ahí está! ¡Ya la va! ¡Dame! ¡Levantada! ¡A la mañana de nuestro amigo Byron! ¡Producciones en la prensa! ¡Está acá al final! ¡Así que gracias Byron! Ahí ya es nuestro amigo de los hombres Y siempre faltan, se trata ¡Carpe Mucenes! ¡Sales Trejo! ¡Bien de la ciudad acá por elh shoot! ¡Los le isquemre levantaron el servicio! ¡Hola a todos! ¡Uh! ¡J…" ¡Ah! ¡Cállelo! ¡Jau! ¡ salah! ¡Dame Rmaya Master! ¡Qu היí 6 edificios encontrados aquí ¡Dame Raya! ¡Ja, kookojí! ¡Je, jueving turisticado! Los dos están salvados, lo decían por cuáles de estos partidos, el guardamata es por cuáles son los guardamatas, cualquier joven le van a terminar, no podemos brindar a estos jóvenes, pero esa es la figura de los dos equipos de equipo de movimiento, por eso salimos a todos para la reunión de tu y un poco de acá, en su lanchamento, en su lapar y cómo no, vamos a atacar el talento, y el ritmo, a baila, a pegar el ritmo. Tiene un estabilizado, pero me parece que estaba llevando a pelota, así ha indicado el ánimo, 3 a 10, y la tienda vendrá a cobrar entonces, Sobis vendrá a cobrar el 6, y el ruqueado quemando un trazo, el muchacho termina sacando la pelota, la tiene a 3 cuadros de cancha, y el acarop a caja sneaky, y el acapa cual, y el aca Amen, y el acapa cual una depida como un tempo Beer, y el acapa iba a dar, y el acapa cual es el puño, y el acapa cual es el puño, y el acapa cual es el fruto, y el acapa cual es el puño, el acapa cual es el lucho, y el acapa cual es el puño y el puño y el puño, bother acapa cual específicamente y TOGAY y EUH Keep city Art Dalén Price, Entonces, si van y buscan el choque, podrían golpearse en cualquier humanidad. Entonces, quizás es mejor cuidarse, colocar la pelota al conjunto, darla. Pero ahora, si el equipo no juega el conjunto, entonces no quiere dar una buena cráula de fútbol. Únicamente tendremos corredores, pero aquí está el fútbol y por esa razón... No, el equipo no tiene que hacer nada. No, 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 no! La vida y el equipo no lo asusten en el fútbol. Dile al éste, sí, que es mejor. El momento puede equivocarse en la riqueza. Hace un día de vida, regalando una cilindro. Es que un día es para la gente. No, 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 no. Este es el que va con el equipo algo de búsqueda, dice... La riqueza que no se la quiere, pero una buena salida. esta puede ser buena por parte del equipo de la lluvia se plena Juanito prefiere ahí entregar la pelota donde parecía su compañero de fórmula, pero allá puede Raúl seguid running, seguid running ¡buena, buena, buena! ¡buena, buena, buena! ¡buena, buena, buena! ¡buena, toma, toma! ¡buena, toma, toma, toma! ¡Raúl! ¡buena, toma, 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 toma! ¡eh, qué molestado! ¡ay! ¡es que ya está! ¡buena, toma, toma, toma! ¡es que ya está! ¡ 2-9 ¡Ey! 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 ¡En principios vivos! ¡Bien! 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 El número 11, el bastante habilidoso, el bastante cabrón ahí, con la número 5, como lo esconde! Se recopona bien la pelota, lo pone los botines, escóndeme una buena, pero no se puede ser. De esta manera, para que los jugadores del mapache, de aquella garra que tienen, pero... ¡Bien! ¡Bien! El número 11, porque está haciendo diferencia, para que no se le puedan quitar la pelota. Y ese es el peligro que presenta el Deportivo. La Juve de Chubia, mi estimado niño. Y esta es la calidad del fútbol. El fútbol real aún con el fútbol. ¡Bien! 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 Puede regañar a la señora y como no, hoy se encuentra en Proyección Deportiva de los Caciques, mi estimado, le saluda la voz de los caciques. ¡Faulma! 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 ¡ ¡Cállate! ¡Lévantalo! 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 ¡Eso! ¡Pasa! ¡Para mí, muero! ¡Eso! ¡Lomisquire, estimado! ¡Lomisquire, le informa City Sports! ¡Si no tiene uniformes, indumentarias, deportivas! ¡Ve y busca a City Sports! ¡Porque es la buena calidad en San Juan de Camelgo! ¡En elaboración de Panjumpa, Campolomé, como Camisones, Camisota! ¡Mucho bailo! ¡Un juego de przべcos de molatas! ¡Hueve, hijo de menores! ¡Un **** muy bien! ¡La Zorra, un choc de calis! ¡U cómo va a disfrutar nuestro candidato! ¡Si hayương trybundo! ¡Cualquier funded! ¡A ver!!! ¡Y a que hubiera allí! A ver, no, 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 no. Hay un jugador tendido en el terreno de fuego, hay que cuidarlo, donde están nuestros enfermeros de la proyección deportiva de los casigues, saludamos a Ferritosh, un gustazo enorme saludarlo, claro que si, Juan Carlos Castro lo está viendo, gracias Juan Carlos, puede compartir, comentar, porque hoy se encuentra la proyección deportiva de los casigues, le informa, la bonita que juntó, sabio, con la danza, Juan Chamelco y el niño Oswaldo, el niño de Chambay, claro que si, mi estimado niño, donde se vive la caída de la pasión del fútbol. ¡Ajá! 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 27 de la primera parte, el embarcador nos informa a CITIZBORG ¡Hombre! ¡Rigo, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! Estaremos escuchando, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Ahí le va a hacer falta a las dos de los caciques de San Juan Chamelco! y la bonita 502 para Alta Verapaz, claro que sí, gente es por los palancos, gente allá, en Jumbo de Chambil, y como todos, se va a disfrutar toda la trayectoria en la Supercopa del Cacique, en proyección de presión de los Caciques, en San Juan Chamelco, en el regional. Claro que sí, aún estamos en fase regional, hoy estamos en región papá. Primeramente Dios, ya estaremos en la región de Chambil, región Chambil, y posteriormente estaremos en la interregional a llevar a cabo en el estadio Fernando Romero López García, un estadio bastante ecológico, gracias a la municipalidad de San Juan Chamelco, y como no, gracias al alcalde Irving Tut, que lo mantiene el estadio, gracias y bendiciones, le mando un caluroso aplauso y su esposo de la probablyña, y surun Big Show este jugador en una sola, ilícita, vendrá a chobrar entonces, es tu, Edgar, del fondo. La salida es para el equipo, desde Hobys, frente a esta jugadora, con ellos compran con sus compañeros, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Seis, Río! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ nasze y そas ha celebrado! la pelota en molte de una buena manera para poder darle tranquilidad a su equipo y para consumar otro gol en su cuenta respectiva mi estimado niño, la calidad del fútbol se le cerrará a su equipo, el trase del parque de un grupo, el trase del parque de los frasiles, el trase del segundo grupo, el trase del parque de dos colores, el trase del 23 de la humanidad, el trase del parque de dos colores, el trase del parque de los ¡Este jugador Raúl es el número 11 y de siempre aparece Sergio! ¡Llevar, duro la verdad! ¡No le deja el espacio a la gente! ¡Nuevo終os papá! ¡Llevar, duro, duro, duro! ¡Llevar! ¡Llevar, duro, duro! ¡Llevar! ¡Dérez! 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 ¡A Raúl López! 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 Recaucó a Guás. ¡Como pueden hacer una buena jugada! ¡Pero bueno! ¡Nástima de mí! ¡Dónde se vive la calidad y la pasión del fútbol! El rechazo de partido de la esquina de la presión de Gómez. ¡A Raúl López! ¡A Raúl López! de nuevo, allá en el territorio que defiende la gente, el deportivo, Seauvis, donde aparece allá por el lateral de la izquierda, este muchacho acaba de perder la pelota por el Magüena, ahí aparece Territo negociando un nuevo servicio lateral para la gente, el deportivo, Seauvis, vendrán a hablar, entonces Manuel Chola, pegadito sobre la banda izquierda, estamos levantando a quien, ahí aparece Raúl y este... ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Algo! ¡Sebebra, no! ¡Sonoce! ¡Está cayendo! ¡Tjestá cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Cabeza, muchame! 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 ¡Vamos! 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 ¡C fond Behzerizi! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva esa mesa, volante! ¡Manquete el corzo! ¡Gracias, PrucisDIOSE, P proceso! ¡Gracias! ¡Mira la madre, la madre! ¡Mira la madre! ¡Mira la madre! ¡Mira la madre! ¡Mira la madre! ¡Concentremos el partido para que nosotros podamos hacer bien las cosas! ¡Mira la madre! ¡Mierda! 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 ¡A la tarjeta, güey! ¡El puto! ¡Rojo! ¡Mainor! 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 ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos, Santos! ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos, chicos! ¡A la tarjeta, güey! ¡Vamos, Jerez! ¡L образом, Jerez! ¡Eh, dos! ¡Dos! ¡Erenteśli! ¡Mmaby! ¡Ven! 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 Vamos tiempo Vamos equipo Vamos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!